Hay una situación con un señor que se me hizo simpática porque yo soy hija de un hombre mayor. Mi papá murió con 93 años y vivía conmigo en la casa. Y cuando papi murió yo le comentaba a la gente que una de las cosas que uno tiene que buscar es como que las personas mayores se sientan útiles en la casa porque tú siempre vas como asistiendo. Entonces yo le decía, papi usted es el encargado de pelar el ajo en la casa. Y entonces él decía, ¿a qué nadie pelar el ajo si no soy yo? Y tú le buscas algo que acera, lo integras en la familia, que a veces a uno como que se le pasa. Y se sienten útiles, se sienten parte. Entonces ayer me hablaron de un señor que tiene 91 años y trabaja en medio ambiente. Eso es inusual, un empleado de medio ambiente con 91 años en el Ceibo. Él se encarga de echarle agua a las matas. A mí me gustaría hasta verlo, de echarle, yo no lo conozco, yo soy del Ceibo, me llamó una persona que yo conozco de toda la vida. Entonces su labor es echarle algunas matas, que no sé qué matas son, pero él le echa el agua a las matas y hace tres meses que no le pagan. Entonces, se dice que los periodistas no son, yo tengo un criterio, es que los periodistas no somos ni cobradores. Vienen ingenieros donde nosotros, ay mira que no me han pagado. No señor, ni cobradores ni busco empleo. Pero este caso en particular a mí me llamó la atención, por lo que me pareció, primero por hasta la ternura que genera de un señor de 91 años, empleado público, saber si en medio ambiente tienen este grupo de personas de estas edades, si hay más, y bueno, y que mire ese caso. Lo primero es que te va a sorprender lo siguiente, o sea, en el Ministerio de Medio Ambiente hay muchos empleados que tienen, que son de avanzada edad. No me digas, ¿de qué edades vamos a decir? Yo te puedo decir, de 75, 80 y hasta 90 años. ¿Empleado de 90 años? No me sorprende, te voy a decir por qué no me sorprende. Resulta que la pasión que implica trabajar con temas medioambientales, tú la ves muy particularmente expresada en ese tipo de personas. Yo te puedo decir, yo he conocido guardaparques que tienen 80 y 90 años. Entonces, por ejemplo... 90 años en guardaparques, sí, es verdad. Entonces, yo le preguntaba a un guardaparque en estos días, de manera así, le dice, ¿pero usted no quisiera pensionarse? Y me dice, no, porque yo tengo todo aquí, ¿qué voy a estar en mi casa sin hacer nada? Una amiga me comentó eso, me dice, un hombre de 92 años debería estar en su casa. Digo, pero para ellos eso es vida. Exactamente. Entonces, de hecho, nosotros estamos realizando una evaluación de ese personal porque definitivamente ya, lógicamente, usted no tiene todos los sentidos. ¿Y qué edades tiene? ¿Qué cantidad tiene? Mira, yo pienso que probablemente entre el 30 y el 35% del personal. ¿Y ustedes cuánto personal tiene en total? Son 4,200 personas. O sea, que es mucha gente con más de 75 años, 80, 90. Me gustaría ver quién es el más viejo, si no es el del Seibo. Bueno, pero lo puedo averiguar. Me diga, pero sí, porque eso sería. Entonces, esa es una realidad, pero al mismo tiempo, hemos estado trabajando con jubilaciones y pensiones para ir dándole el tratamiento que estas personas se merecen. Y tiene muchos años en medio ambiente esos casos, los que usted encuentra así. Sí, 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 sí. Desde su fundación hay gente que tiene esa edad. Sí, 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 muchos años. Entonces, ahora mismo tenemos, hay una situación, porque nosotros hemos querido entrar jóvenes, mujeres, que puedan, profesionales, que puedan trabajar. Entonces, nos encontramos con esa situación de que tenemos esa... Que no es simplemente decirle, toma tu liquidación y vete. Porque tú no vas a hacer eso con un señor de 90 años. Tiene que tener un nivel de... Tiene que tener un nivel de... Esa es nuestra decisión, no es esa. Pero bueno, van a tener que crear un sistema, hacer atención. Pero de todas maneras, te quiero pedir que me pases los datos de él para hacer contacto con él. Sí, sobre todo, que miren a ver, porque es que... Y averiguar qué ha pasado, averiguar qué ha pasado. Pero sí me llamó la atención, yo no sabía. Entonces, probablemente ustedes sean en el ministerio que tienen más personas mayores. Sí, pero yo te puedo decir, mira, yo te puedo decir, hay un personaje que... Quien ha ido a Vallenuevo debe haber escuchado el nombre del Pinto. El Pinto es un guardaparque que está en una torre. Su misión es avisar donde hay incendios. Pero él está solo en una torre y yo he ido hasta esa torre donde él, yo he podido compartir con él. Y él vive ahí. Él vive ahí. Pero ¿y quién le hace bajarse, señor, a estar en su casa? ¿Y qué edad tiene el Pinto? Él debe tener sus ochenta y tantos años. Pero él se siente que hace una labor y una noción. Y es bonita. Me parece, me recuerda el libro este de que te paras en un farole. Vamos a ver. Vamos a ver. El libro, usted me va a decir que lo esencial es invisible a los ojos. El Principito. El Principito. El Principito que tiene un personaje que está mirando el cambio de las estaciones y todo en una torre. Exacto. Entonces, sí, es bonito. Y bueno, sobre todo. Yo estuve ahora el sábado, estuve en Pedernales, en Bahía de las Águilas. Por supuesto, no bañándome, sino de trabajo. A que valga la aclaración. Y ahí hay dos guardaparques que son especialistas en el anidamiento de tortugas. Y yo quiero que usted vea con la especialidad y el cuidado en eso. ¿Y qué edades tienen? Deben estar por ahí. Los noventa, los ochenta. Sí. Pero mira que bien. Entonces, o sea, que estamos hablando de una profesión. Son gente que han hecho su profesión y su vida en el medio ambiente. Sabe que los ayuntamientos o los programas son sí. Por ejemplo, y me decía, oiga, esto es muy importante, Edith. Los bomberos forestales para mí son los héroes del Ministerio del Medio Ambiente. Donde hay un incendio forestal, ahí están ellos. Estamos hablando de trescientas personas. Ayer me decía el jefe de bomberos forestales, el señor Jerónimo, me decía, mire, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque la cantidad de bomberos forestales que son personas de edad son muchos. Y es más riesgoso. Y los jóvenes no quieren integrarse a ser bomberos forestales. Ah. Entonces, bueno, vamos a tener que analizar esa situación. O sea, lo que te quiero decir es que el medio ambiente en el corto plazo tiene que tomar una serie de decisiones sobre edades y empleos. Sabe que quizás aquí había que planificar mejor los recursos humanos, porque toda la gente estudiando periodismo, estudiando derecho, estudiando mercadeo, estudiando informática. Pero aquí vino una profesional que nos hablaba de que no hay patólogos para los animales. Correcto. Ahora mismo que están muriendo, que tienen el problema de los cerdos, la fiebre porcina, creo que tenemos uno. Entonces, eso es terrible. O sea, para hacer los análisis y todo lo demás. Entonces... Igual lo mismo pasa con los biólogos. Exacto. Los biólogos marinos. Pero debe parecer, ¿sabe qué? Porque las mismas instituciones pueden impulsar con universidades esas especialidades que ni las universidades las piensan. Exacto. A mí me llamó la atención mucho que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, cuando fue entrevistado, dijo que él estudió... Él es de un campo de Valleguana y estudió con una beca del Banco Central. Así es. ¿Entiende? Entonces, se especializó y pudo estudiar. Pero no fue porque el Banco Central dijo, déjame darle a esta carita porque fui primo de fulano. No, no. Es por lo brillante que era. Así es. Cuando se dan esas becas en comunidades apartadas. Correcto. Así es. Entonces, ojalá ustedes tengan la posibilidad de fomentar que nueva gente se integre. Obviamente, hay que decir que a mí me da toda la ternura del mundo pensar que un señor de 91 años se levanta a agregar las matas. Sí, deben buscar una manera. Y me recuerda mucho una imagen en el Seibo, por ejemplo. Cuando llegaba el fin de año para Navidad, el cabildo le repartía un dinero a las mujeres. Eso es problema de la pobreza, de la exclusión, pero existe. Ahora no se lo daba así. Tenían porciones de barrio para barrer y limpiar y adornar el barrio. Y entonces tú veías 15 mujeres, eran mujeres mayores. Eso forma parte, por ejemplo, de mi visión, y eso lo estamos haciendo ahora, de cambiar el concepto de las brigadas de medio ambiente. Antes, las brigadas de medio ambiente, bueno, eran cualquier cosa. Pero ahora nosotros queremos integrar a las comunidades, a los jóvenes, campesinos, hombres y mujeres que viven en las comunidades, que se integren en la protección del medio ambiente. Y ya para finalizar, teníamos una duda, no quería dejar de mencionar, porque usted estuvo acá y lo mencionó, el tema de las abejas. Sí. ¿Qué ha pasado con ese programa? ¿Por qué se estaban muriendo todas las abejas? Yo te puedo decir, mira, investigamos y determinamos que efectivamente los fertilizantes y venenos que se utilizan para las plantaciones de tomate y otras cosas están provocando ese tipo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho un contacto con el Ministerio de Agricultura, hemos hecho un contacto con el Ministerio de Salud Pública, para determinar de esos fertilizantes cuáles no deben seguir usándose, que causan daño. Y en segundo lugar, hicimos contacto con los apicultores de la zona y estamos trabajando en una solución a mediano plazo, para educarlos a ellos en cómo trabajar en esto, hacer inclusive las posibilidades de que puedan promover y vender sus productos hacia fuera de sus zonas. ¿Tendrán cooperativas o algo así? Correcto. ¿De qué provincia estamos hablando? ¿Solo Azoa encontraron que se está muriendo la abeja o hay más? No, en Azoa sobre todo. En Azoa, que se pusieron en contacto con nosotros y ellos mandaron unos videos, aquí los mostramos. Y eso es una pena, de verdad, o sea, la muerte de sus abejas, pero se le está dando seguimiento a ellos. Claro, claro que sí. Porque se murieron todas. Claro que sí. Hasta la última abeja. Y ojalá saquen esos productos. Y estoy haciendo eso más por mi visión de apicultor. Porque usted produce miel. Porque legalmente eso le pertenece a otros ministerios. Sí, pero... Pero estamos trabajando en el medio ambiente. Bueno, sí, y tiene que ver con el medio ambiente, a fin de cuentas, de esos productos que afectan. Orlando, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias. Gracias, Orlando Jorge Mera. Ya lo saben, entonces, lo que van a estar haciendo en Duquesa. Y ahí pudimos ver unas imágenes que no conocíamos. Y bueno, tengo interés de conocer cuál es la persona más vieja de medio ambiente. Te dejo saber. Porque si el 30% supera los 75 años, sería interesante, sí. Y hay que ver la historia de esa gente. Señores, así es la vida. Y hay gente joven que vive sentada en una acera. Así es. Ya lo saben. Gracias, Orlando Jorge Mera. Vamos a la pausa. Cuando regrese estoy con Telma Álvarez, periodista. Hablamos con ella esta mañana. Esta chica, bocita, está haciendo su doctorado ya en historia. Oigan esto. Gracias. Gracias.